Las estudiantes del gimnasio Iragua han presentado su nuevo canal de YouTube, un proyecto que tiene la intención de acercar a las más pequeñas con la palabra de Dios y reforzar los valores en la casa. Uno siempre se fija en las cosas de los demás y no en lo suyo. Por medio de videos creados por las estudiantes del gimnasio Iragua, se buscará reforzar los valores y la importancia de la palabra de Dios en la vida de cada persona. La idea nació del grupo de oración del colegio, en un intento por acercar a las niñas al evangelio y que sean ellas mismas las que entreguen el mensaje a todos sus seguidores. A través de unos videos muy cortos en donde algunas de nuestras alumnas cuentan una historia, se refuerza al final a través de una frase, de una pregunta, a título también de motivación para que todas mejoremos, para que revisemos cómo podemos cambiar y nos comprometamos para ser mujeres con mejores disposiciones en lo cotidiano. Las niñas que participan de los videos aseguran que no quieren convertirse en las nuevas youtubers de Colombia, pero sí quieren que su mensaje llegue a cada rincón del país, para que todas las personas puedan conocer el llamado que les ha cedido. La idea es no en sí ser famosos, sino enseñarles a las personas que lo más importante es amar a Dios y no con lo material, sino con lo espiritual. Mostrarle a las personas que no tienes que hacer algo complicado para tener una virtud y comunicarles sobre una historia. Yo sí estoy motivada, me parece muy chévere esta idea porque podemos enseñar a las demás personas sobre estas historias. En el proyecto participan niñas desde tercero de primaria y se planea que el lanzamiento oficial del canal de YouTube se realice la primera semana del mes de marzo. Cada semana será presentado un nuevo video con un mensaje diferente. Las personas que deseen conocer el proyecto de las estudiantes del gimnasio Uragua pueden hacerlo a través del canal de YouTube, Vidagogía. Semanalmente las estudiantes del gimnasio Uragua contarán un video con un mensaje diferente que busca llenar la vida de motivación. Recuerde que usted puede enviarme las historias de su barrio, de su comunidad o de su iglesia a mi WhatsApp 320-365-574 o a mi correo periodista arroba cristovision.org. Juan Esteban López, Cristovision Noticias.